Ey, ey, no sos consciente que si me miras me haces daño y con maldad en cuatro te quiero tratar y pa ti no soy suficiente una diabla maniática y quiere tratar de controlarme la mente mami dame un glu 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 ella baja y glu 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 mami dame glu 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 ella baja y glu 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 comemos mezcato mientras hacemos locha en el parque le compro melcocha nos parchamos re duro tirando recocha cuando ya termina o el pi me lo abrocha glu 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 me aquea que parece un bug gano sal bom 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 con esa atitud tu 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 huele a rurru gordo como ma jimbo glu 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 mami dame un glu 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 ella baja y glu 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 hacia la inocente pero cuando le pelea el guayo no gague y baja sin mente una difícil demonia que baila y con solo mirarme controla el paciente vente quiero ponerte en foro hacerte los office dejarte inconsciente anda ganosa de verme sudar y que le ponga cara a baboy de frente baboy 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 yo soy tu baboy 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 quiero hacértelo hoy baboy baboy yo soy tu baboy 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 y llego a inventar el puerto la escuelva a un estrago tanto lo halagó que propuso ponerlo en sus labios lentamente se fue deseando bastó de tan hielo para el acto se decidió sin pedirlo sola entregó le gusto que el negro le gusto con forro como el foam o ella comi lolipo se pegó de como le encajo glu 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 ella baja y glu 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 mami dame glu 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 ella baja y glu 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 no sos consciente que si me miras me haces daño y con maldad en cuatro te quiero tratar y pa ti no soy suficiente glu 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 gl Gracias por ver el video.